...de HCH TV, 1 y 3 de la tarde, hora peruana. Y nosotros estamos en los exteriores de la Dirección de Operaciones Especiales. Aquí, desde la noche de ayer, permanece el ex presidente de la República, Pedro Castillo, quien fue traído a este lugar en Marrocado. No recuerdo que el doctor se olvidó de ser capturado cuando pretendía jugar a la Embajada Mexicana. Información que ha sido ya corroborada por el presidente de este país. Y precisamente hace algunos minutos llegó a este lugar el embajador de México, el señor Pablo Rodríguez, al interior de la República, la fiscal de la Nación Peruana, y la ex-presidenta, la ministra, Betsy Chávez. Quiero señalar que aunque todo el año es, también permanece detenido desde hace muchos años el ex-presidente de la República peruana, Alberto Ujimón. Vamos a contextualizar qué es lo que sucedió ayer, para que las personas que todavía no tengan claro el panorama aquí en Perú. Pues ayer a las 3 de la tarde se iba a debatir en el Congreso de la República la tercera función de vacancia contra el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, por capacidad moral permanente. Sin embargo, como antes de que nos ocurriera y cuando todo ya estaba listo para esperar la llegada del presidente en el pleno Congreso de la República, renuncia al comandante general de las Fuerzas Armadas Peruanas. Y a los pocos minutos, un mensaje a la Nación, el ex-presidente de la República, Pedro Castillo Torrones, anuncia la disolución del Congreso de la República, además de otras cuestiones. Tras esto, los ministros de Estado también empezaron a renunciar a sus cargos, incluyendo al abogado del ex-chefe de Estado. A los pocos minutos, con los periodistas que grabamos en Palacio de Gobierno, pudimos ver como Pedro Castillo salía al Palacio de Gobierno acompañado por sus dos menores hijos y su esposa, la ex-primera dama Lilia Paredes, gargando bolsas, gargando bolsas, salía del Palacio de Gobierno en dirección de la embajada de México. Sin embargo, con su propia escuelta de la policía, y en el Estado, un poco antes de llegar a la embajada de México, permaneció detenido en la región policial, delimitado por la violencia de la policía, y ha sido detenido por la violencia de los policías, y ha sido detenido por la violencia de los policías, y en las próximas 48 horas se va a saber si se le dicta detención, reliminar o no, pues hoy también se ha llevado a las 10 de la mañana una audiencia para precisamente evaluar su detención preliminar. Para precisamente evaluar su detención preliminar, algunos de los delitos que se le atañen es por el delito de rebelión, luego de haber cometido este acto inconstitucional. Según la Constitución peruana, el Presidente de la República está facultado de cerrar el Congreso si se le denega dos veces el voto de confianza, sin embargo, esto no había sucedido. La información que tenemos desde Perú, señores, de la limoes cuartel general, que permanece en el presidente de la República, Pedro Casado.